Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Vídeo cortito, cortito el de hoy, pero sobre todo distinto, muy distinto a lo que os tengo acostumbrados aquí en el canal. Y es que hoy os traigo la review de un accesorio para nuestro EDC que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Hoy vengo a hablaros de la última novedad que Fenix ha sacado a la venta. Sí, sí, Fenix, la marca de linternas. Hoy vengo a hablaros de mi nuevo bolígrafo táctico, el Fenix T6. Pero antes, como siempre, ¡uh! ¡Vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y como podéis observar, el blister ya está abierto. Ahí lo veis mejor, ¿no? Sí. Y ya está abierto porque hace como dos semanas que me llegó el bolígrafo y no he podido esperar a grabar el vídeo para portarlo. Pero tranquilos, porque gracias a esto, pues ahorramos el tiempo y no tenemos que preocuparnos al hacer el unboxing, ni cortar el plástico, ni tampoco el cartón. Una vez en la mano, sentimos un bolígrafo muy, muy ligero, ya que solo pesa 33 gramos con una longitud total de 140 milímetros. O lo que es lo mismo, 14 centímetros. Como podéis observar, el bolígrafo es de color negro y está construido en aluminio A60-61T6 con un acabado antiabrasivo anodizado de primerísima calidad. Para la gente que no sepa las funciones de un bolígrafo táctico, podemos decirles que en sí, este T6 de Fenix es una herramienta multifuncional, capaz de escribir, romper ventanas e iluminar, aparte, como no, de ser utilizado como defensa personal y brindarnos una ventaja táctica en situaciones de emergencia. Pasamos ahora a hablar de sus funciones, empezando, como no, por el bolígrafo retráctil y automático para una escritura fluida, que consta de un cartucho smith importado, para una escritura suave y sin esfuerzo. Cartucho, por supuesto, reemplazable y que podemos encontrar en la mayoría de papelerías. Pasamos ahora a ver su segunda función y, siendo un bolígrafo de la marca Fenix, tenía que incluir sí o sí una linterna. En este caso, este T6 utiliza un LED de alta calidad llamado LED Match CA18, con una vida útil de 50.000 horas y una temperatura de color de 6.500K. Funciona a través de una batería de polímero de litio de 100.000 mAh que se carga a su vez a través de un puerto USB. Este LED incluye indicador de nivel de batería. Como veis, verde fijo, eso indica que está entre el 80 y el 100% de batería. Luego tendríamos tres niveles de brillo. En el primer nivel tendríamos solamente un lumen. En el segundo nivel tendríamos 20 lumens. Y en el tercer nivel ya tendríamos 80 lumens. Una intensidad más que suficiente para muchos de nosotros en nuestro día a día. No olvidemos también que la linterna viene con protección IP66. Y vamos ahora sí con su tercera y última función, y no es otra que la de rompecristales. En la parte superior de nuestro bolígrafo podemos observar una perla de circonio capaz de romper el vidrio y ayudarnos a escapar de un peligro. No olvidemos que entre otras cosas, y gracias a esa función, podemos utilizar nuestro bolígrafo táctico a modo de defensa personal ante cualquier situación de peligro que nos pueda aparecer. Pues nada más gente, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo del nuevo T6 de Fénix que me lleva acompañando desde hace 15 días y que ha sustituido por completo al bolígrafo de siempre con una sola función. Recordaros como siempre que si queréis haceros con él o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain. Por cierto, ¿sois o no sois de bolígrafos tácticos? ¡Chao! ¡Suscríbete!